Estamos acá viendo qué podemos hacer con los chicos, que los ayuden ellos a nosotros y nosotros los ayudamos a ellos. Así que vamos a ver qué sale de esto. ¿Qué se siente para ustedes compartir una actividad con una generación mucho menor? Y sí, medio sorprendidos, pero bueno, tratamos de que ellos aprendan ellos de nosotros y nosotros de ellos. Pero es muy bueno, es muy bueno. Es la primera vez que lo hacemos. Vamos a ver qué sale de esto. Pero es muy bueno, muy bueno los chicos, que ellos vean qué es lo que hacemos nosotros y hacer ellos también. Bueno, vinimos de Charra a enseñar un poco acá a los alumnos del PEAM sobre las redes sociales y cómo manejar el celular y todo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Y que ellos aprendan. No solo queremos que ellos, no que estén a un nivel nuestro, sino que entiendan algo. Y para vos, que sos una generación mucho más chica, ¿qué se siente compartir esta actividad con ellos? Se siente bien, o sea, ayudarlos ellos ya que son grandes, no sé. Ayudar, o sea, se siente bien.